Vengan chicos, vengan chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la chinga que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Con las piernas marcaremos al compás Bailaremos sin descanso siempre más Busquen compañeras, salgan a bailar Adelante y detrás, vengan ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Así se baila la chinga Mira que bien va la chinga Ay que fácil es la chinga Maravillosa es la chinga Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Uno Dos Uno Dos Un, dos, tres